Enrique Falla, regidor por el Partido Nueva Generación en el Consejo Municipal de Pérez de León, considera importante que se priorice en la tensión de los caminos. El concejal precisó que, por ejemplo, la calle que comunica Quebradas en San Ciro del General se encuentra en muy mal estado. Tampoco hay aceras para los estudiantes que van a las escuelas que se encuentran en ese tramo. Esa calle necesita algo más que un bacheo, necesita una intervención. Siento que esa comunidad requiere de una vía que realmente cumpla condiciones para circular. Además, viajan muchos niños hacia las escuelas, morazán, quebradas, no hay aceras. Además, pienso que se debe poner atención a estas dos comunidades, principalmente el tema de seguridad de niños que viajan solitos ahí por las calles, es muy preocupante. También hizo referencia al alcantarillado, sobre todo en la parte este de la catedral, pues se afirma que cada vez que llueve ese costado se inunda mucho y eso genera una gran preocupación. El otro asunto es con respecto al alcantarillado, no sé si nos corresponde, don Jeffrey, el costado oeste de la catedral, detrás de la catedral. Ahí, en el momento en que llueve, eso es una poza. Es un tema bastante complicado, pienso que también de salud, porque sabemos lo que ocasionan estas presas. Proyectos como esos, señaló Fallas, deben valorarse y priorizarlos por la cantidad de personas que utilizan esas vías, al igual que estas afirma que hay muchos caminos que requieren intervención. Entonces, tomar en cuenta tal vez eso, a ver que como consejo, como municipalidad, de qué manera podemos aportar a eso. Siento que ese inventario de algunas carreteras que se le debe dar algún tipo de prioridad en algún momento, debe ser realizado tal vez. El regidor considera fundamental también la coordinación. Y muy importante la coordinación ahí con los consejos de distrito también para que se valore esto. Siento que todos los municipios tienen derecho a contar con una calle adecuada, ¿verdad? Y así yo sé que existen muchísimas realidades dentro del cantón. Dar prioridad también en esas zonas donde van a salir cosechas, ¿verdad? Esos temitas, verlos preventivamente. Fallas dijo que ojalá las cosas sean mejor y que pronto se cuente y cubra una red vial en óptimas condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!